Estoy muy contento con el trabajo con los niños y este comparte con el colegio holandés que fue una experiencia tan linda que quisimos replicarla hoy y hacer también la primera dificultad. Y en el segundo momento van a ver otro de los grupos municipales de la municipalidad que es el barrio folclórico, también el nivel de los niños y de los jóvenes o con el servillero de los grupos municipales que trabajan con el director Jorge Maui también muy, muy bien. Ellos también tuvieron un proyecto armado importante en la peli que presentaron hace un poco más de un mes incluso con visitas de artistas del nivel de Franco Ramírez. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!